Eh, bueno, no sé, tío. Así cada día, así cada día, así todo el día, así cada día, así cada día, yo te quería, yo te quería, yo te quería, yo te quería. Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero. Ahora no quiero, ahora no quiero, ahora no quiero. Si vienes a verme yo ya me he ido, estoy como el gente pasando un ratillo. Estoy por el monte cantando un poquillo, tú sabes yo puedo desde chico brillo. Así cada día, yo me lo hago Soy como quiero un puto mago Yo no chuleo me sale raro En dos o tres años los dejo en el bare Don care de tu mierda estoy muy bien así Don care de tu mierda estoy muy bien así Me da igual, estoy solo y me da igual Me da igual, estoy solo y me da igual Me da igual, estoy solo y me da igual Así cada día, así todo el día Yo te quería, yo te quería Yo te quería, yo te quería, yo te quería Si viene otra loco, y si viene otra loco Y si viene otra loco, y si viene otra loca Pues yo voy en mago loco, que si piense que soy tonto Que no venga con chorradas, y que se vaya con otro Así cada día, así cada día, así cada día Y me da igual, así cada día, así cada día Y me da igual, así cada día, así cada día Y me da igual, yo quiero una niña Que sea muy bonita y que no esté loca Pero me da igual Y despertar pastillas para dormir Y despertar pastillas para dormir Y despertar, si lo único que yo quiero ¡Suscríbete al canal!